Hola, amigos misioneros. Soy el Padre Raimundo Finch y les hablo desde la capilla de nuestra Reina de los Apóstoles en Merino, New York. Ningún momento del año parece ser tan mágico como este. La Navidad nos muestra la maravilla que existe en cada uno de nosotros. Todos podemos ser un poco más niños, ¿verdad? Está permitido. A medida que pasen los días de Navidad, espero que disfruten cada momento. Las liturgias, las reuniones familiares, los recuerdos de las Navidades pasadas y los momentos en que se detengan frente al pesebre para saludar al niño Jesús. Después de todo, Él es el motivo por el que celebramos la Navidad. A través del nacimiento de un niño inocente en el lugar más humilde, Dios el Padre nos dio la promesa de la vida eterna. La Navidad es un pilar de nuestra fe, un signo del amor incondicional de Dios Padre por nosotros y su gran deseo de que aceptamos el regalo de la salvación. Estos son los mensajes navideños que me causan mayor inspiración. No importa nuestra circunstancia o nuestro llamado aquí en la tierra, somos los herederos del plan de Dios, un plan que comenzó hace más de dos mil años con el nacimiento de un niño. Que su paz los rodee esta Navidad y que las bendiciones de nuestra fe iluminan su camino todos los días del año nuevo. Les deseo a ustedes y a todos sus seres queridos una bendita Navidad y paz siempre. Gracias. 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 Gracias.